El editor de la revista satírica francesa Charlie Hebdo, Laurent Surisot, ha declarado que su magazine no volverá a publicar viñetas satíricas de Mahoma, argumentando que Charlie ya ha cumplido el objetivo de defender su derecho a la caricatura. Así lo ha declarado en una entrevista a la revista alemana Stern, donde ha rememorado la matanza del pasado 7 de enero en las oficinas de la revista en París, donde dos hermanos acabaron con la vida de 12 empleados. El editor defendió que Charlie Hebdo no ha acabado monopolizado por el Islam y ha declarado que su revista tenía el derecho a criticar a todas las religiones.